Vecinos, vecinas, un gusto saludarlos. Hoy nos encontramos aquí para darle la apertura a esta obra que es en Puente Avenida Central, así se llama. No está exactamente en Avenida Central, está ubicado en una de nuestras comunidades, prácticamente abajo del puente de la autopista Ciervo de la Nación. Quiero agradecer a todos nuestros delegados, delegadas que se encuentran aquí con nosotros, vecinos, vecinas. Estamos haciendo solamente en vivos, estamos procurando ahorrar mucho dinero. Pretendemos que esto nos permita en un futuro seguir creando y trabajando en obras que van a ayudar mucho a la comunidad. Por esa razón, solamente les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Quiero agradecer la presencia de regidores, regidoras, a nuestro director de obra pública, al ingeniero Jonathan, y también a mi diputada, la diputada local, Luz María. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a comentar algunas actividades muy rápidas que voy a pedir aquí a nuestro compañero, a mi diputado particular. Me voy a pasar unas fichitas, voy a solamente comentarles algunas cosas. Primeramente, les ofrezco una disculpa. Ayer teníamos que estar haciendo esta actividad. Les pedí que me acompañaran, pero estuve trabajando con tres diputados, tres diputados locales, que bueno, le agradezco que hayan venido desde sus lugares, que hayan venido desde, en este caso, las actividades que han venido realizando a estos diputados. Y con la diputada Edith Marisol, Mercados Torres, muchas gracias. Gracias, que es la presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso. Quiero agradecerles a ella, sobre todo, que nos dio la oportunidad de estar. A Isaac, también al diputado Isaac, que estamos trabajando, porque también es parte de la Comisión de Finanzas. Y ahora, bueno, pues con nuestra diputada, que está aquí con nosotros, la diputada Luz María. Hay muchas tareas por hacer. Primeramente, quiero, desde este espacio... Pase para acá, Enrique, pídele permiso para que no estés atravesando aquí en la Cámara, que nos están siguiendo y nos están viendo muchos vecinos y vecinas. Y quiero pedirle, quiero pedirle a mi diputada que nos ayude, a los diputados del Congreso. Sé que tienen presiones muy difíciles en el Congreso, pero quiero hacer desde aquí el exhorto al gobernador. Muy respetuoso, porque así hemos sido, así hemos hecho estos tres años. No hemos incluso convocado a la población para que también haga ejercicios de manifestación. Sé que tiene una extraordinaria relación con el gobierno federal, pero al margen de que pueda tener una extraordinaria relación con el gobierno federal, tiene que responder con nosotros aquí en Ecatepec. Él también gobierna Ecatepec, que son uno de los 125 municipios que conforman todo el Estado de México. Y tres temas centrales que son los que hemos venido platicando con él, como es la seguridad, y el otro tema que es el agua potable, y una tercera que es infraestructura. Quiero pedirle, y que también nuestra diputada también pueda ser portavoz, hay recursos pendientes, 68 millones de pesos del PAD, que es un programa de recursos para nuestras comunidades, y 59 millones de pesos de FFOM no ordinario. Entre todos, bueno, pues, nos van a permitir terminar obras que van al 95, al 85 por ciento. Casi todas nuestras obras que hemos planteado están por terminar, están por concluir. Y también pedirle al señor gobernador que nos ayude. Sé que él tiene una buena voluntad, espero, y lo he dicho así, que no lo envenenen sus auxiliares, sus secretarios, que también ayuden a coadyuvar este ejercicio de gobierno, porque son 14 mil, hasta el día de hoy, son 14 mil millones en el tema de agua, que no ha llegado a Catepec, 14 mil millones de litros, que ya en 20 meses se han juntado. Y el pueblo resiste. Me voy a reunir en próximos días con los comités de agua potable en Catepec. Son muchísimas mujeres, todos en el territorio. Hemos venido platicando para poder hacer los comités de defensa del agua. Donde hacemos un pozo, hacemos un comité. Donde hacemos un drenaje, hacemos un comité. Esta lucha que hemos planteado es para tocar la puerta con el gobernador y que si él no puede abastecer de agua, que juntos busquemos una solución. Se los hemos demostrado que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas. El año pasado perforamos pozos sin dinero y sin autorizaciones. Tocamos la puerta, conseguimos el recurso y ya están pagados los pozos. Ya incluso están perforando uno de ellos, es ahí donde quitamos una, en la Florida, una G horrible que un expresidente puso ahí. Un tema un cuanto tanto arrogante. Decidimos hacer un estudio, localizamos agua. Y en este momento se está perforando ese pozo para beneficio de la población. Cinco más, uno de ellos entregado, que está en la Pichardo Pagasa, que es el pozo Emiliano Zapata. Uno que entregamos completo de cinco, de 45 que necesitamos para que podamos superar el déficit de agua que requiere toda la población. Por eso hago el exhorto muy respetuoso al señor gobernador. Y también, pues, aprovechar que está nuestra diputada para poderle pedir que nos ayude, que nos ayude a hablar con la gente del ICEMIM. Yo pensé que habíamos visto todo, pero no. El primero de noviembre al 22 de diciembre se han ingresado 907 incapacidades en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito en este órgano del ICEMIM. Esto es, que el ICEMIM ha aprobado cerca de casi mil incapacidades en el área de seguridad pública. Como pueden ver, es un área donde necesitamos que estén nuestros policías vigilando. Durante mucho tiempo no le invirtieron al tema de seguridad, no metieron a trabajar policías para que tuviéramos una corporación fuerte, una corporación con infraestructura, sino que dejaron abandonados estos espacios. Y ahora que nosotros pretendemos, estamos hablando que son cerca de más del 25% de policías que nos dejan fuera de operación. Le pido a mi diputada que hable con los responsables del ICEMIM y que se haga una reclasificación del por qué están dando estas incapacidades como si estuvieran repartiendo dulces el día del niño. Eso nos preocupa. Para mí, y lo voy a decir así categóricamente, para mí hay actos de corrupción ahí. 453 que se duplican y solamente una de ellas, de estas 907, es por COVID. O sea, solo una de estas casi mil incapacidades. Por esa razón, hoy hago este exhorto y me da mucho gusto que me acompañen delegados, delegadas de diferentes comunidades. Y lo último, ya que estamos en esta asamblea, pues yo le agradezco mucho al gobernador que me haya invitado a un evento que va a tener el próximo día, para empezar la primera semana de enero. Pero quiero someterle a su consideración. Él me invita a un evento para poder estar con él, pero nosotros tenemos la inauguración de un pozo. Un pozo donde también se comprometieron a apoyarnos y con algunas actividades económicas, y lo terminamos haciendo nosotros. La pregunta es, ¿vamos a su evento o nos vamos a nuestra inauguración del pozo? A ver, que levanten la mano nuestros delegados. A ver, al pozo. Bueno, pues le agradezco, señor gobernador, la invitación, pero tenemos que hacer la inauguración de este pozo. En fin, muchas gracias, un fuerte aplauso a todos. Vamos a darle la apertura a este espacio. Le voy a pedir al ingeniero Jonathan que nos dé rápido, pero muy rápidamente la ficha técnica de esta infraestructura que se creó gracias a los recursos que se han venido administrando. También quiero aprovechar, por aquí se encuentra el circuito Pentatlón, que lo entregamos hace unos meses, ¿verdad, ingeniero? El señor se repavimentó el circuito. Bueno, pues si nos puedes hablar de a cuánto asciende ese circuito Pentatlón y esta área que vamos a entregar el día de hoy. Claro que sí, señor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Pues comentarles primero de esta obra, es un puente vehicular. La verdad, difícilmente un gobierno municipal puede invertirle tanto a un puente vehicular porque sale algo costoso. Pero ese puente vehicular, recuerdo mucho, señor presidente, que pasamos un día en la madrugada y que no pudo subir el camión y que estaba a punto de colapsar. La verdad, si no hubiéramos hecho esta maniobra, esta obra, hubiera pasado algo terrible. Tal vez hasta decesos de alguien que se hubiera caído en un accidente automovilístico. Luego se reconstruyó, el cuerpo norte, señor presidente, está desde la cimentación profunda, cimentación superficial. Tenemos las traves, las traves de concreto. Se hicieron guarniciones, se hicieron banquetas. Y en el cuerpo, señor presidente, nada más se rehabilitó porque la estructura de este cuerpo todavía tiene un buen tiempo de vida en función. Pero el cuerpo norte, la verdad, estaba a punto de colapsar. Lo importante que atendimos a tiempo, señor presidente. Y no nada más fue la parte estructural, sino también se puso lo que fue de superficie de arreglamento de asfalto. Se pusieron también parapetos para cuidar el paso de los peatones, banquetas. Comentarle, señor presidente, que cuando hicimos los estudios, en aquel tiempo vimos que aquí pasa mucha gente, muchos estudiantes. Pusimos también lo que fue alumbrado público, señor presidente. Tres lámparas, alumbrado público, señalamiento. Y la verdad también, como hace el comité, usted aquí del circuito Pentatlón, hace aproximadamente cinco meses se rehabilitó ese circuito, más de mil metros lineales. Y esto fue con la máquina Fénix, señor. Es todo lo que yo puedo decir. Y gracias por darme la palabra. Buenos días. Gracias. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Vamos a acercarnos para cortar ya de manera simbólica este listón que nos permite generar condiciones ya importantes de la apertura. Ya tiene unas semanas que ya está en funcionamiento este espacio. Y bueno, nos va a ayudar mucho para poder, en este caso, ocupar también la autopista Ciervo de la Nación. Y bueno, pues es parte integral de un circuito que nosotros también consideramos que son obras importantes para la comunidad. En fin, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a darle corte de listón y solamente saludarlos. No vamos a descansar. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir haciendo la inauguración. Todavía nos hace falta inaugurar en Ciudad Azteca algunas vialidades. O sea, tenemos prácticamente cerca de 30 obras que tenemos que terminar para entregar para beneficio de la población. Muchísimas gracias. Solamente saludarlos a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de las redes sociales y que vive Catepec. ¡Viva! ¡Vive Catepec! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.